Llamo en unos minuticos en lo que salga del programa sin ningún problema, yo te llamo y te aviso, ¿ok? Gracias, love you. Los teléfonos celulares han revolucionado nuestro mundo, un avance de la tecnología que la gran mayoría tiene en sus manos, pero ¿cómo mantenerlos? Y sobre todo la información que hay aquí, ¿qué tan seguro es esto? Para contestar esto me acompaña el mero, mero experto en tecnología. La semana pasada lo vimos en Nueva York con el Auto Show, el hombre que no necesita otros cantantes, él solo se hace el coro, Ariel Coro, hermano, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá, como siempre. Trayéndonos lo más reciente en tecnología, Ariel, por lo menos una vez al año nos llegan esos mensajes avisando familia, vamos a ponerlo en pantalla, señora directora, para que la gente vea, ahí está, por ejemplo, en el caso del iPhone es este, que hay que actualizar el sistema de operación del celular. Ariel, ¿por qué es importante hacerlo y no ignorarlo? Bueno, hay que darse cuenta que este teléfono que tienes en la mano dejó de ser un teléfono hace más de 10 años. Esto es una súper computadora, súper avanzada y como buena computadora necesita software, necesita un programa que se encarga de manejar todas las funciones del teléfono. Ahora, esto tiene millones de líneas de código, millones de complicaciones que en realidad tienen que, todo el tiempo se están encontrando potenciales problemas y las compañías siempre están buscando en arreglarlos. Esos son los software updates. Los software updates no solamente arreglan funciones, sino también que lo que hacen es lo que dice, dice el patching, como que tapan los huecos de seguridad potenciales que pueda tener tu teléfono. Ellos van descubriendo poco a poco mientras pasa el tiempo y precisamente esa actualización es para arreglarlo y lo tengamos siempre ahí a lo último. Antes de hacer estas actualizaciones, ¿qué debemos hacer o qué tenemos que hacer? Es muy importante, siempre trata de hacerlo conectado a la corriente, a la electricidad, porque si algo falla en ese momento, puedes perder la actualización y tu teléfono se pone que es básicamente un ladrillo. O mantener la batería por lo menos a 70% de carga. También siempre tener un respaldo en la nube de tu información. Hay varias cuentas que puedes tener según el proveedor que tengas para guardar tus fotos, tus documentos, tus cosas importantes en caso de que pierdas acceso a este teléfono. Porque lo peor que te puede pasar, no solamente es que tu teléfono se convierta en un ladrillo, a lo mejor lo pierdes, a lo mejor pasa cualquier cosa y si no tienes un buen respaldo, vas a estar en problemas. Lo que ya dicen en inglés, el backup. El backup. El backup que sale por ahí. Ahora, Ariel, estábamos conversando fuera de cámara que es que no todas las aplicaciones que nosotros bajamos a nuestro celular son seguras y recientemente varias investigaciones revelaron que hay algunas aplicaciones que pueden ser perjudiciales. Por favor, yo quiero que me cuentes qué nos puedes compartir acerca de esto. Así mismo es. Sobre todo, muchas aplicaciones que tienen que ver con funciones financieras. Siempre tienes que buscar una fuente confiable para bajar esas aplicaciones. Por ejemplo, tu banco, tus instituciones financieras. Pero aplicaciones que no conoces y la lista va a estar en la pantalla, es bastante grande. Ahí lo están viendo. Y las aplicaciones que debes evitar en tu celular, por ejemplo, en este caso, Android. Pero hay que darse cuenta que esta lista constantemente está creciendo. Por eso, siempre tienes que buscar las fuentes de buena reputación, buscar que tengan buenos reviews, que tengan buenas evaluaciones y tratar siempre de mantenerte con compañías conocidas y no dar tu información, sobre todo si los tiempos están malos y te ofrecen un préstamo, cualquier tipo de gancho para que le des tu información financiera, tener muchísimo cuidado con una aplicación que no conoces. Desde que tú y yo nos conocemos, hablamos de la tecnología y la seguridad. Para la página de Internet siempre debe haber un HTTP, por lo menos, y el candadito que nos dice que esto es seguro. Pero en el caso de una aplicación falsa, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa? O por lo menos identificar que eso es falso. Muy buena pregunta. Como esto es una supercomputadora, tiene que tener un antivirus. Y las personas no se dan cuenta de que ese antivirus puede ser gratis. Hay muchísimos antivirus gratis. Ve a la tienda de aplicación de tu proveedor, si usas Android, si usas iPhone, y busca antivirus. Hay muchísimas marcas de antivirus que te dan una versión gratis, desde McAfee hasta Avira, hasta Avast. Norton tiene funciones gratis también. Pero es importante que tengas uno, aunque sea básico, porque esas aplicaciones antivirus están entrenadas para reconocer esas aplicaciones problemáticas y te pueden salvar muchísimos problemas. ¿Cómo has venido tú a salvarnos esta mañana con toda esta información que nos ha dado? Tú eres un antivirus con patas, como dicen por ahí. Camina, andando más que las patas, perdona la expresión. Oigan, ya lo saben, familia, a cuidarse siempre. Oye, rápidamente, estaba leyendo esta mañana que tanto republicanos como demócratas están buscando pasar una propuesta de ley para precisamente proteger la información que tiene que ver con los celulares. Así, este, ah, mira, ahí lo estamos, ahí estamos, ah, mira, ahí lo estamos viendo. Oye, pero aquí estamos al día. Caramba, por eso de Pierda América es el programa número uno de la mañana, lo comenté y ahí está. Como también estamos al día con los deportes. Chicos, adelante.